El nuevo mercado nocturno. Ya que a Raed le gusta tantísimo el tema de las skins, pues he hecho una propuesta. Consiste en que nos toque al menos una skin legendaria y una morada como mínimo, es decir, que te puedes seguir tocando más doradas y legendarias. Así vamos a evitar que nos toque siempre basura y que podamos tener interés en alguna de las skins que nos toque. Si te gusta la propuesta, compártela y cojamos fordá.